Música Esa doctora, en el quirófano, me miró directamente. Música Nadie te puede ver a no ser que tú lo quieras. ¿Y si quería que lo hiciera? ¿Por qué ibas a quererlo? Para ayudarla. ¿Es un visitante? Sí. ¿A quién visita usted? A ti. Música Una sensación de que hay algo más grande, algo más grande que yo y más grande que tú y... Cierra los ojos. Música ¿Lo has sentido? Preciosa. Quiero verte. Déjame verte. Música Te quiera a ti. Puede caer y abandonar la existencia que ahora conoce. Tú eliges el caer a la tierra. Y cuando despiertas eres... Sí. Música 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 Gracias.